Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Con el gusto de siempre los recibimos a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo. La humedad es lo que mata, como dice la canción. Vamos a seguir con elevados índices de humedad, temperaturas relativamente agradables, cielos grises y nieblas, que como desde hace ya dos o tres días nos están acompañando, sobre todo a principios de la jornada, pero estas se pueden extender a toda la jornada, a todo el día. Vamos a ver el pronóstico de Inomet. Disfrute en casa el clima que eligen las grandes obras. Somos Dobarro y Pichel, expertos en buen clima. 2200-2001. 22 grados la temperatura máxima para hoy, miércoles 26 de abril. Cielo nuboso y cubierto todo el día. Probables precipitaciones escasas y aisladas en la jornada, tanto en la mañana como en la tarde. Y, bueno, los bancos de niebla y las neblinas nos van a estar acompañando durante todo el día. Mucha precaución al circular, sobre todo en las afueras de la ciudad. El viento será del oeste, de 10 a 20 kilómetros por hora. Tenemos vientos calmos. Mientras que para mañana jueves, 18 grados será la mínima, 22 la máxima. El cielo estará también nuboso durante todo el día. Periodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla durante todo el día. El viento seguirá moderado, del oeste al suroeste, de 10 a 30 kilómetros por hora. El viernes, 15 grados de mínima, 25 de máxima. Disminuye la nubosidad, habrá neblinas en la mañana. Cielo claro y algo nuboso en la tarde-noche. Vientos del norte, de 10 a 30 kilómetros por hora. Se intensifica un poquito en la tarde-noche, con rachas de 40 kilómetros en la hora. En este momento hay 20 grados, 5 décimas de temperatura. En punta del este, el cielo está nuboso. Vientos del sur, suroeste a 11 kilómetros por hora. Humedad 96%, visibilidad 10 kilómetros. Lo que mata es la humedad. Qué cosa espantosa, asquerosa e incómoda. Porque para el frío, la humedad no te permite que te pueda sacar el frío. Cuando es frío húmedo. Cuando el calor es húmedo, no hay forma de refrescarte. Después, bueno, todo lo que es una cantidad de cosas que la incidencia de la humedad tiene muchísimo que ver, ¿no? O sea que, bueno, el índice de humedad tan elevado es realmente, yo diría, perjudicial. No deseado. Comenzamos con los títulos del diario Correo de Punta del Este. 1.057 compraventas de inmuebles se inscribieron en Maldonado en los meses de enero y febrero. Sembrando otorgará 350 becas para capacitar a emprendedores en administración de empresas. Cantidad de habilitados para votar en Maldonado aumentó y se espera que supere ampliamente los 150.000. Imponente como ha crecido el padrón electoral de Maldonado. Yo lo he contado en alguna oportunidad. Mi primera elección en Maldonado fue la del año 1994. Y en esa elección de 1994, el padrón electoral de Maldonado era de 89.000 personas. No llegaba a las 90.000. Fíjate vos, en 20 años se duplicó el padrón electoral del departamento. Eso muestra a las claras la gran cantidad de gente que se ha radicado, que se ha fincado en el departamento, que ha hecho el traslado de credencial y que hoy son votantes de Maldonado. La verdad, muy importante el crecimiento. Creo que es el departamento que más creció del Uruguay en cuanto a padrón electoral, en cuanto a población estable. Otros titulares, lo decíamos el otro día, es escalofriante este dato. En el 2022, el Estado atendió 20 casos por día de violencia hacia niños y adolescentes. 20 por día, todos los días 20 casos. Acá nos escandalizamos cuando leemos todos los días una noticia o dos de abuso sexual, de violencia. Estamos poniendo el grito en el cielo permanentemente porque todos los días tenemos una noticia o dos. Bueno, acá hay 20 por día, 20 casos de abuso y de violencia. Violencia hacia niños y adolescentes. El enorme porcentaje, yo diría, arriba del 90%, la violencia es ejercida por familiares o convivientes. Entonces, dentro de los desagregados que se hacen en este estudio, en estos datos que se han dado a conocer, el 40% de la agresión es ejercida por el papá y el 24, creo, 26% por la mamá. Después, bueno, siguen abuelos y otras personas a cargo. Pero es realmente muy preocupante. 20 casos todos los días sostenidos a lo largo de todo el año. Y hablamos del 2022, porque años atrás también siguió ocurriendo. El 21, 20, en el 19, en el 18. En el 23 también está ocurriendo. No sé cuáles eran las cifras de este año, pero realmente es muy preocupante esta información. Y algo tenemos que hacer como sociedad. Creo que la sociedad tiene más protagonismo en esto que las autoridades. Por la sencilla razón de que es una violencia que se ejerce en el ámbito privado. ¿El Estado cómo hace para entrar al ámbito privado? Puede establecer políticas públicas, puede brindar la posibilidad de hacer denuncias. Un montón de cosas, ¿no? Que ahora se asoció, el INAU asoció el número asterisco 5050, que antes era el 0800 5050, pero se encontraban increíbles. Yo ya lo escuchaba Abdala y no lo podía creer. Gratuita desde un teléfono fijo, el 0800 5050. Pero si vos llamabas de un celular, asterisco 5050, tenía costo. Muchas veces estaban hablando con la víctima y se les cortaba la llamada porque la víctima se quedaba sin saldo. O directamente no tenía saldo para llamar. Yo digo, ¿cómo no se dieron cuenta antes? ¿Y cómo recién ahora lo vienen a solucionar? Esas son de las cosas expeditivas, rápidas, que el Estado tiene que decir, a ver, pero pará, ¿qué le estamos dando a la víctima? ¿Qué posibilidad? Sí, hay una cantidad de canales para denunciar. Bueno, pero todos tienen costo. Tenemos que eliminar los costos para que la víctima pueda denunciar rápidamente y que no haya un impedimento de no tengo saldo o me quedé sin saldo para hacer una llamada. Por lo tanto, bueno, a partir de ahora, las llamadas por denuncias de violencia contra niños y adolescentes desde un celular es gratuita. Asterisco 5050 es gratuita, un gran paso. Y bueno, lo que decía, que todos tenemos la responsabilidad primera de dominar y de erradicar la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Si no somos nosotros empáticos con los niños, niñas y adolescentes, ¿quién lo va a hacer? Con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, eventualmente con los nietos. Los abuelos figuran, creo que con un 18% de quienes son los que ejercen violencia sobre los niños, niñas y adolescentes. Bueno, tiene que partir de nosotros el buscar el diálogo, el buscar alguna alternativa, el conversar, el escuchar, ¿no? En fin, son cosas que las tenemos que poner en práctica, entrenar y agudizar para evitar. Los niños, las niñas y los adolescentes no tienen nada que ver por qué uno va a ser violento con un niño. ¿Cuál sería la razón para ser violento con un niño? ¿Cuál sería la razón para ser violento? Medio en análisis filosóficos, ¿no? Porque uno evidentemente tiene algún problema o algún conflicto o algo que lo hace ser un hombre o una mujer violenta. Ahora, cuando se trata de niños que son indefensos, que no generan problemas, porque de repente hay muchos que son violentos porque están fastidiados, porque tuvieron un hijo que no lo querían tener, y de repente ha pasado muchas veces que, como están contrariados por ese hijo, lo tratan mal, ¿no? O porque ese hijo, bueno, nos acordamos del caso Dupuy de Argentina, ¿no? Pero eso es un caso extremo. Cuando un hijo molesta en la pareja, ¿no? Por lo general la pareja se la agarra con el niño, pero bueno, son problemas de la pareja. O sea, si realmente no deseaban tener un hijo, no lo hubieran tenido. Es sencillo, lo hubieran pensado antes. Hubieran sido precavidos, hubieran tomado las precauciones para no engendrar ese hijo. Pero bueno, en definitiva, hay muchas razones por las cuales los niños son víctimas de violencia. Ninguna es entendible. ¿Por qué un niño genere algo como para que un padre sea violento? Evidentemente es un problema de que el padre es violento. No es la culpa del niño de decir, no, lo que pasa es que este niño es insoportable, es un jurguillo. Bueno, será porque está fallando la educación en casa. Evidentemente, la responsabilidad por donde la mire siempre termina desembocando que la responsabilidad es de los adultos mayores. Papá, mamá, abuelos, quien esté a cargo de ese niño, o de esa niña, o de ese adolescente, son los que tienen la responsabilidad de evitar estas situaciones de violencia para que no haya estos números que son realmente una vergüenza, un dolor y un escándalo. Maldonado Noticias titula, Junta Departamental de Maldonado realiza enérgico llamado a tienda inglesa por sorpresivos despidos. Ediles de todos los partidos firmaron una nota para que la empresa reconsidere en forma urgente las medidas tomadas por el fuerte impacto que la pérdida de fuentes laborales genera. Varios ediles recordaron todos los beneficios otorgados para que la firma abriera lo más rápidamente posible el local provisorio instalado frente a Punta Shopping. Esto es una gran verdad. Tiene dos miradas esta situación. Por un lado, la mirada de la empresa. No me dan los números. Las ventas se me fueron a un 50%. Si yo antes vendía 1.000, ahora estoy vendiendo 500. No puedo soportar el mismo personal. Le pasa a cualquier empresa. Sea una gran superficie o sea un almacén, lo decíamos ayer. Si yo en mi almacén tengo tres empleados y las ventas por H o por O me caen a la mitad y no puedo mantener a los tres empleados. Capaz que tengo que despedir a uno o enviar el seguro de paro a dos. No me queda otra porque no me dan los números. Porque optimicé todos los recursos, estoy haciendo bien las compras, estoy tratando de estar al día, de no tener deudas. O sea, tengo una economía comercial saneada, pero tengo que recortar. ¿Y cómo hago? Y bueno, muchas veces la piola se corta por el lado de los empleados. Entonces, por el lado de la empresa, y bueno, no es ilegal lo que están haciendo de ninguna manera, pero la otra mirada es decir, pará, dos cosas. Primero, vos te acordás lo que dicen los ediles de todos los beneficios que se le dieron a Tienda Inglesa para que pudiera abrir acompañando, ¿no? De alguna manera, porque esto hay que decirlo, acompañando una decisión firme de la empresa que podrían haber dicho, uy, mirá, no, con el incendio, la verdad, quedamos liquidados. No, no abrimos. No, abrieron porque querían seguir teniendo un punto de venta importante en temporada en Punta del Este. Bueno, se le botaron una cantidad de ayudas o se le brindaron ayudas como, por ejemplo, el cierre de una calle, que está cerrada desde octubre del año pasado, que vos vas a dar una vuelta por ahí, te clavas como un zapato, tenés que dar terrible vuelta. ¿Y por qué? Una calle cerrada para Tienda Inglesa. Bueno, le dieron esa posibilidad para facilitar la parte logística, todo bárbaro. Pero hay otro detalle. Los empleados de Tienda Inglesa, que fueron los primeros damnificados, estuvieron recontra apoyando todas las instancias para que Tienda Inglesa pudiera abrir. Muchos fueron al seguro de paro, otros no, pero estuvieron allí siempre en las cercanías como para tratar de aportar, de sacrificarse en algo si era necesario. Bueno, entonces me parece que esto es ida y vuelta, ¿no? Y en este caso parecería que la empresa no tomó mucho en cuenta el esfuerzo y la responsabilidad que tuvieron los empleados y la empatía para con la situación de la empresa, el empleado podría haber dicho, ah, se te prendió fuego, no sé, problema tuyo. Si querés despedirme y págame el despido o mandame el seguro de paro, ah, no sé, yo soy empleado, no tengo nada que ver. Y sin embargo los empleados se comprometieron, estaban involucrados, todos queriendo ayudar, dar una mano, lo que se pudiera, en fin. Entonces como que llega el momento de los números, de decir, a ver, dos más dos son cuatro, bueno, me tiene que dar tres. ¿Cómo hago? Y bueno, este dos retorcero y transformarlo en un uno. O sea, el recurso humano se transforma en una moneda de canje. Decir, bueno, tengo que bajar los números, saco gente. Un razonamiento que hacen a veces muchas empresas erróneamente, porque no calibran ni valoran los recursos humanos y después así les va, ¿no? Pero bueno, en definitiva, cuando los números a la empresa no le dan, lamentablemente, la piola se corta por lo más fino, que son los trabajadores. Entonces, a nivel de la Junta Departamental, hicieron un llamado enérgico a tienda inglesa para que revea su decisión de estos despidos. De todas maneras, los números son números y son fríos y no mienten. Si a la empresa no le dan los números, por más pedidos que le haga la Junta, no sé hasta dónde lo contemplarán. Ojalá que no haya más despidos y que se renegocie la forma en que esos trabajadores puedan volver a su puesto laboral. Más titulares investigan rapiñas cometidas en comercios de Playa Grande y Playa Hermosa. Comenzaron a adecuar la chácara policial que integrará la red de asistencia del programa Integra. El déficit hídrico se mantiene y Montevideo tiene agua hasta el 30 de mayo. Sí, porque hubo unas lluvias que de alguna manera cortaron el panorama dantesco de la sequía, pero, bueno, dejó de llover, ¿no? Mirá cómo le dejaron el ojo a este. Este peligroso delincuente carolino formalizado por su presunta responsabilidad en tres delitos. La pregunta es quién le dejó el ojo así, ¿no? Si fue una pelea con sus pares, si fue en la detención, si fue una vez detenido, que se hizo el vivo y que lo invocaron, pero la verdad que se comió una ñapi ahí de novela, ¿no? Además, terrible golpe. Fíjate vos cómo tiene hinchado el pómulo, ¿no? Flor de golpe se comió. Mayo es el mes del libro y se celebrará con variadas propuestas en Maldonado. Hogares de ancianos sin fines de lucro accederán a descuento del 50% en costo de energía eléctrica. Esto fue un acuerdo entre el BPS, el Mides y la UTE, a través del cual, bueno, los hogares de ancianos van a tener este acceso a el descuento del 50% en la luz, el pago de la factura de luz. contaba con 23 antecedentes, salió de la cárcel en febrero y ya cometió otros robos. Yo no sé qué edad tendrá este hombre a juzgar por la cara, es un tipo de 40 años, ¿no? Capaz que más, yo qué sé. 23 antecedentes. Qué problema, ¿no? Evidentemente este hombre no puede salir o no quiere salir o no sabe salir del círculo pernicioso del delito. 23 antecedentes. Además, obviamente, es lo que decíamos la otra vez, salen. ¿Y qué van a hacer? ¿Quién le va a dar laburo? ¿Vos le vas a dar laburo? No me mientas, cantámela justa. Va este hombre a pedirte laburo y cuando te enterás que tiene 23 antecedentes y que además cometió robos, ¿le vas a dar laburo? No seas malo. Y yo te entiendo, yo te entiendo porque en realidad la solución para el problema de este hombre no se la va a dar un empresario que le dé trabajo. La solución para este hombre pasa por otro lado, sí por un trabajo, pero también por otro tipo de atenciones. Evidentemente es un delincuente con tu más. 23 antecedentes. No es demasiado y además acaba de salir y ya cometió otros robos. O sea que es ahora en vez de 23 tiene cuánto? 25, 26, 27, antecedentes. Es un problema multicausal que hay que abordarlo de manera multidisciplinaria. No es solamente que salga a la cárcel vamos a conseguir un empleo de 8 horas con un sueldo y ya está. Hay otras cosas que también necesitan estas personas para sacarlos de eso que evidentemente es casi como una enfermedad, ¿no? La delincuentopatía, ¿no? Porque realmente con 23 antecedentes es una barbaridad y no es el primero que leemos que tiene un montón de antecedentes y que salen y vuelven a delinquir y vuelven a la cárcel y no salen de ese círculo. Nos vamos al observador. Clientes de Santander denuncian movimientos en sus cuentas que ellos no realizaron. Atención con esto. Mala noticia para la Sub-20. Una de sus figuras no será cedida por su club. Murió el joven de 24 años que fue picado junto a su padre por un enjambre de avispas. ¡Qué locura! Esto fue un tacuarembó. ¡Qué barbaridad! Se reveló cuánto cobra Alfa por eventos. Tengo mucho más arrastre que el resto. ¿Recuerdan de Alfa el de Gran Hermano, ¿no? El pelado que usaba una bandana. Bueno, mil dólares cobra más el traslado. Gutiérrez contó la función que tendrá Chori Castro y lo comparó con un ídolo tricolor. Santander dijo que hubo un error interno por el paro de este martes. Violación en cordón, la víctima que no declaró, el celular no desbloqueado y otros cuestionamientos de la defensa. Bielsa y las bolsas de basura en Leeds. Leeds es el equipo que dirigió Bielsa en Inglaterra. La última locura que se conoció de el DT. Las claves de la reforma de la seguridad social que la coalición votó en diputados. City Torque sacó pecho por Tati Castellanos pero le salieron al cruce de Universidad de Chile. Tati Castellanos es el jugador que le hizo cuatro goles al Real Madrid. El Real Madrid cayó cuatro a dos con el Girona, el equipo donde juega Cristian Estuani. Bueno, este muchacho, el argentino, Tati Castellanos, la descoció en este el Girona y de cuatro a dos perdió el Real Madrid. Los cuatro goles se los hizo este jugador. Por acá estaba también, bueno, más adelante, no sé, en algún lugar yo vi también la referencia a lo que fue la goleada ante el Real Madrid. No sé cuántos años hacía que un jugador no le hacía cuatro goles él solo al Real. Más títulos, ganaron, pero erraron muchos pases. Respuesta de Guti a una hincha de Nacional. Es un fenómeno el jugador de Peñarol que adelgazó más de 10 kilos y al que le tienen muchas esperanzas. ¿Quién será? A juzgar por la foto. Cuidado, ¿no? El número 33 es Bentancor, el juvenil de Peñarol que el otro día hablábamos de que tiene unas destrezas bárbaras a pesar de su metro 90, creo, o algo más, pero dicen que tiene unas condiciones impresionantes. Bueno, el otro día jugó y no desentonó, ¿no? Hay que darle rodaje. Más títulos del Observador, Distrito El Globo que ofrece y cómo funciona el polo de negocios que funciona en la base tecnológica de avanzada. Bueno, Zenmautone que inauguró el bloque quirúrgico con tecnología de vanguardia y estándares de calidad y seguridad de primer nivel. Andújar, rendición de cuentas será más importante que la reforma jubilatoria y puede definir las elecciones 2023. Asesinaron con golpes y puñaladas a un hombre en situación de calle en la curva de Maroñas. Bueno, ahí hay un montón de titulares. ¿Pueden darse el lujo de dejar de trabajar los 58 años? La pregunta de Victoria Rodríguez a un dirigente sindical en esta boca es mía. ¿Pueden darse el lujo de dejar de trabajar los 58 años? No sé cuál es el contexto de la pregunta. Chetita y Cheto, dirigente de Fugban, criticó a Victoria Rodríguez y a la calle Pou en el acto del PINCNT contra la reforma jubilatoria. Chetita y Cheto. Una vía rápida para la ruta interbalnearia, la idea que maneja el ministro Falero. Mirá. Por la ruta interbalnearia, o sea, a partir del Parque del Plata, digamos, el kilómetro 50 ya hacia el este se normaliza. Hasta Parque del Plata es un infierno, no sé cuál será la solución, porque ya es ciudad dormitorio prácticamente hasta Parque del Plata. Hay un montón de gente que vive allí, que vive en Atlántida, ni que hablar en balnearios más cercanos a Montevideo, que vive allí pero trabaja en la capital. Por lo tanto, es un traslado permanente de lo que se llama en las ciudades dormitorio, que en un principio era Solimar. Solimar se ha transformado en una ciudad dormitorio porque mucha gente se iba a vivir al balneario, un lugar tranquilo, cerca de la playa, y viajaba en el Bondi en otro vehículo todos los días a trabajar. Esa ciudad dormitorio ha ido ampliándose y hoy llega sin lugar a dudas hasta Parque del Plata, que son 50 kilómetros de Montevideo. Pero bueno, no sé cuál será la opción de esta vía rápida, cómo y dónde la van a hacer. Marcos de Gran Hermano salvó a una bebé en Punta del Este. La madre soltó el carrito para saludarlo. Ah, bueno. Historia insólita, dice, a ver. En un grupo de WhatsApp, la mujer que protagonizó la historia contó que se encontró con Ginocho, chicas, pero fue un papelón. Hay que ser paloma, eh. El ganador de la última edición de Gran Hermano visitó Uruguay y tuvo un encuentro con una fan que desembocó una historia insólita en un supermercado de Punta del Este. La mujer abandonó el coche donde estaba el bebé para saludar al primo. Antes de que sucediera la tragedia, Ginocho reaccionó y salvó a la menor. Soltó el carrito y estábamos con un amigo, sí, dijo el ganador de Gran Hermano. Estábamos en el súper en Punta del Este. Bueno, este, la verdad. A ver, acá dice, acá está el video. A ver. No, esto de que ponen a ver, el tipo que hace en una encuesta. Estás loco. A ver si está el video, si este es el video. Tiene que llegar, ves la línea acá, va progresando. Ahora, qué inconsciente, ¿no? Hay que, por un fan, pero a ver, madre. Ah, no, esto es publicidad, no está el video. Mirá, esta es la chica. Qué contento de estar el papá del nene, ¿no? Es decir, mijita, casi matás al nene por ir a sacarte una foto con este chiquilín. Bueno, la verdad, chica, fue un papelón, advirtió. Sí, no lo dudamos, mijita, no necesita que lo aclare, la verdad, una vergüenza lo tuyo. Arriesgar la vida de tu nene por ir a darle un beso al que ganó gran hermano, por favor. Vamos a la República, gobierno aspira a elevar a 3.600 millones de dólares la inversión en obras durante su gestión. El ministro José Luis Falero explicó que el objetivo principal era 3.300 millones, lo cual es una meta que sigue tan viva como el primer día. En medio de un paro general en el Parlamento se votaba la reforma de la seguridad social. INAO recibió el año pasado 7.473 denuncias de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, lo que decíamos de 20 casos por día. Más títulos de la República, se agrava la situación con el agua en Montevideo. Ya son 31 los casos de chikungunya detectados, de los cuales 14 son autóctonos. Homenaje a Ida Vitale a sus 100 años de la Feria del Libro de Buenos Aires. Asesinan de un tiro en el pecho a joven en Durazno. Muere hombre que resultó herido mientras talaba árboles. Falero hizo un repaso de la gestión de su cartera a la fecha y apuntó al futuro. Condenado delincuente que robó auto de una mutualista. Y administración portuaria firmó acuerdo en Argentina para agilizar comercio exterior. Montevideo Portal, Mundial Sub-20, Real Madrid notificó a la AUF que no cederá a Álvaro Rodríguez. El Real Madrid-Castilla está luchando por el ascenso a segunda división y consideran que el delantero uruguayo es pieza clave. Movimientos inusuales en cuentas del Banco Santander se produjeron por una falla interna. En el banco están trabajando para restablecer los movimientos y que las acciones realizadas sean revertidas. Sergio Toto Núñez y su momento en Grecia. Estoy desde enero y nunca cobré. Estoy con mi novia y nos mandan plata de Uruguay. Un día teníamos 10 euros para comer con todo el delantero sanducero del A.E. Larisa. Paro general discordia entre trabajadores perdón, paro generó discordia entre trabajadores de COET y hay denuncias por amenazas. Juan Salgado calificó de mordaza la libertad en la medida del sindicato del transporte. ¿Y usted qué pasó Salgado con ese grito de festejando la muerte de un hincha nacional? No pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Vocero del sindicato del IABA lamentó que de 3.000 estudiantes 30 participan en el gremio. Jerónimo Sena, este adolescente de 16 años que fue elegido como uno de los dos voceros del liceo IABA de Montevideo y que ha estado en los medios durante varios días en calidad de vocero claro está mientras se mantuvo el conflicto en el liceo IABA que si bien todavía no se ha zanjado pero dejó de ser la noticia primera como fue durante varios días y Jerónimo se lamentó que en un liceo él entiende que no todos son sindicalizados que de todas maneras valoró que haya 30 participantes de un gremio y otros gremios que tienen 5 integrantes 6 integrantes o sea que consideró que no está nada mal que haya 30 estudiantes en el gremio aunque claro es el 1% de los estudiantes que tienen el liceo IABA y además dice el turno nocturno por ejemplo ninguno se prende del tema gremial hay si mucho más agite en los turnos la mañana el vespertino pero como que dice es una lástima la verdad bueno este estudiante que desde hace mucho tiempo tiene que ver con la militancia estudiantil además dice él que está estudiando obviamente dice que los padres lo tienen cortito pero se lamenta Jerónimo de que sean tan pocos los estudiantes agremiados aunque después los beneficios obviamente como ocurre siempre llegan a todos los estudiantes eso es así como en cualquier sindicato los trabajadores que no están afiliados se benefician después con las conquistas que tiene ese sindicato agencia nacional de viviendas habría llamado para la compra de 20 viviendas mira que se pide y en donde están con convocatoria y hoyos popular la sin rival busca salvarse en una instancia tripartita que increíble no las pastas de la sin rival que otrora eran casi que plato indiscutido en la mesa de los domingos ponele no o era una de las mejores opciones bueno ahora está ya este tratando de sobrevivir un hombre fue asesinado esta madrugada en la zona de la curva de maroñas micaela la joven que cerró su discurso de graduación en nueva zelanda con un vamos arriba peñarol bueno esta joven es uruguaya tiene 22 años hace 20 años que vive en nueva zelanda sus padres se fueron para allá cuando la crisis del 2001 2002 bueno buscando nuevos horizontes fueron a dar a nueva zelanda se radicaron allí están allí si bien micaela vino creo que en el 2008 en el 2014 Uruguay de visita pero bueno ella se ha criado allá pero dice que sus padres le inculcaron siempre la cultura uruguaya ver información de Uruguay tomar mate mirar carnaval ver el candombe bueno todo eso el fútbol como que siempre se mantuvo y ella no ha perdido nada de las trazas de ser uruguaya y en el medio de lo que significan estos actos que además ella fue la encargada de la parte oratoria para cómo es que se llama ella es una no sé si está por aquí el nombre que tienen los estudiantes que tienen las mejores calificaciones cerró su discurso de graduación con un mensaje imposible de captar para casi todos los presentes en el inmenso salón del evento pero muy reconocible a miles de kilómetros vamos arriba Peñarol dijo bueno para que por acá está acá Valedictorian 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 es la persona que es elegida para el discurso final por sus excelentes calificaciones vamos arriba Peñarol va de nuevo vamos arriba Peñarol gracias qué tal bueno muchos la criticaron otros dijeron lo que es la hinchada de Peñarol la más grande del mundo bueno obviamente se imaginan que los comentarios tanto en Twitter como aquí mismo donde se publica la noticia son de los más variados porque bueno consideran algunos que fue fuera de lugar otros consideran de que bueno es un Tokio uruguayo en medio de un lugar académico de tanto prestigio y que bueno el hecho de mencionar a Peñarol obviamente para los peñarolenses no deja de ser una noticia bueno distinta agradable que un estudiante en medio de tanta formalidad académica se salga y además diciéndolo en español el vamos arriba a Peñarol que seguramente muchos habrán dicho what después se habrán informado de que se trata pero ella lo mandó y ese esa arenga ese saludo dio la vuelta al mundo que tenemos móvil no nos tenemos que ir a la pausa bueno vamos a ver que dice en los títulos de el diario del país denuncian débitos irregulares en cuentas de Santander y el banco emitió un comunicado se viene una vía rápida en la ruta intervalnearia la alternativa que seduce el gobierno expulsan de sindicato a transportistas que no se adhirieron al paro nacional que dijo Salgado mira lo echan de un sindicato a transportistas que no se adhirieron al paro nacional pero no es una decisión del trabajador como es sindicato Sebastián Cristóforo por qué volvió por qué volvió de Europa a Peñarol el manejo del dinero y el plan después de retirarse las dos caras de la Argentina baratísima para los uruguayos y lo que piensa hacer el gobierno bueno con un dólar a 500 mangos el dólar blu no el paralelo el dólar negro qué locura 500 y en ascenso esto no terminó todavía diputados aprobó la reforma jubilatoria qué pasos faltan para que el proyecto se convierta en ley es otro artículo del diario El País la vida de Jorge García qué rescata de su experiencia qué pasó realmente con Chelsea y cómo vive ahora los proyectos que el gobierno tiene pendiente y prevé incluir en la rendición de cuentas murió el joven de 24 años que fue picado por más de 300 avispas en Tacuarembó violación en cordón uno de los tres implicados será indagado por difundir imágenes íntimas la histórica suba del dólar acorrala el gobierno de Alberto Fernández que negocia otra vez con el Fondo Monetario Internacional bueno las cosas que dicen en Argentina de su gobierno a mí realmente me sorprende no solamente la situación real incontrastable que está viviendo la Argentina sino el rechazo que ha generado este gobierno en la población y en los medios de comunicación generalizados porque los medios de comunicación más allá de líneas editoriales están compuestos de seres humanos hombres y mujeres que están padeciendo esta realidad en Argentina inclusive algunos que eran afines de repente al gobierno están viendo como que la situación es realmente muy precaria se ha deteriorado un montón pero la verdad es un punto de desacreditación de descalificación de bueno no sé cómo más definirlo la forma en la que los argentinos hablan de su gobierno la verdad es una situación extrema que no sé cómo se va a solucionar más allá de las elecciones no sé si va a venir alguien que con una varita mágica a partir del 10 de diciembre de este año pueda dar vuelta a la situación de la Argentina la verdad es difícil bueno tengo que cerrar me quedé sin poder encontrarlo del jugador argentino acá está el Tati Castellanos el argentino que le hizo 4 goles al Madrid y obsesionó a Marcelo Gallardo aquí está Tati Castellanos vamos a ver la cotización de las monedas el Banco República dice que el dólar en pizarras el dólar billete está a 37.70 a la compra y 40.10 en la venta dólar y brow 38.20 39.60 el euro 40.64 45.57 argentino 005035 real 6.95 8.75 unidad indexada 5.764 en el próximo bloque estará el doctor Juan Manuel Sanguinetti hablando con nosotros y tendremos de invitado por Zoom a el doctor Pablo Millán es un médico oncólogo vamos a hablar de tratamientos oncológicos después hablaremos con el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz del Uruguay Alfredo Lago a propósito de la situación del sector y el impacto de la sequía que bueno el gran problema del sector arrocero es la disponibilidad de agua el tema del riego y de bueno cómo hacen para obtener el agua que necesitan para regar siendo que los lugares desde donde extraen el agua se han visto severamente dañados por la sequía ríos arroyos represas lagunas en fin hablaremos con Alfredo Lago más adelante y por último de la Asociación Civil Coendú estaremos hablando a propósito de que hoy se cumple un año de un decreto que permite la casa nocturna de especies exóticas invasivas aunque Coendú se movió y dice está permitida la casa nocturna del jabalí según este decreto según nosotros supimos a través del acceso a la información pública no está permitida la casa nocturna del jabalí en Uruguay en fin hablaremos entonces con la gente de Coendú que nunca me acuerdo bien el nombre de la sigla conservación de especies nativas del Uruguay eso significa Coendú hablaremos entonces en el último bloque con ellos para abordar este y otros temas que además están cumpliendo nueve años como asociación civil hacemos la pausa y ya volvemos